en este vídeo vamos a ver cómo solucionar el problema este que tienen muchos iphone que se quedan aquí en el logo este de la manzana y no tiran para adelante pueden estar todo el día conectados al cable y de la manzana no pasan se reinician y vuelven al logo de la manzana se quedan ahí enganchados y de ahí no pasan vamos a ver cómo solucionar este problema yo tengo el cable conectado aquí al móvil el móvil ahora se ha apagado y se ha vuelto encender lo tengo aquí como en el móvil y en el apple pues vamos a ver cómo soluciona este problema tenemos que apretar el botón de bajar el volumen y el botón de encendido lo aguantamos apretado un rato y se va a apagar nosotros continuamos con los botones apretados tenemos que ponerlo en modo dfu aquí seguimos aguantando nos soltamos los botones y aquí ya podemos soltar ya se ha puesto en modo dfu como vemos aquí arriba si no se ha abierto el itunes pero lo vamos a cerrar ahora lo que vamos a hacer es abrir otro programa vamos a abrir el programa este de aquí le damos aquí directamente que ya está y ahora ya lo que tenemos que hacer es apretar el botón de bajar el volumen y el botón de encendido apretamos estos dos botones y apretamos a estar vamos a ver apretamos y apretamos a estar aguantamos los segundos que nos dice aquí y soltamos el de encendido y ahora ya nos quedan ocho segundos y soltamos el botón de bajar el volumen podemos soltar ha salido bien ya se nos carga la barra esta y ahora aquí en el teléfono nos va a salir el logo del programa que hemos hecho servir como veis aquí tenemos el logo del programa y cuando cargue de cargar esta barra se nos va a abrir y aquí ya tenemos el problema solucionado como veis aquí pongo el pin y directamente se nos abre pues esto es todo si os ha gustado el vídeo dale like deja un comentario y suscríbete